Muy buenas compañeros de Bomber, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Bomberman Hero y estamos en las montañas de la paz y nos dirigimos a la ruta de la niebla. Y si, no la llaman en la ruta de la niebla por nada. Mira, se me ante niebla. Cuidado con... Se estuvo cerca, que me persigue. Ups, por poco y me caigo en el vacío. Vamos a pillar todos, como es de costumbre. Me encanta el efecto de la niebla. Cada vez que me acerco, revela los objetos que hay. Wow, eso estuvo cerca. Sé que este ángulo no me da. Aquí veo un cristal. Se pude haberlo dejado. De no haberlo visto, podía haberlo dejado. Cuidado con los bloques. No sé si esos bloques se pueden destruir con bombas, pero... Doble explosión. Ah, ¿serio? Ah, claro. Este es para llamar al bombardero con la nave. El mismo que se fue despegando en la base bomber. En el nivel de la zona del cielo. O del cuarto del cielo, como se llame. Sí. Cerca. Bueno, primero encarguémonos de este enemigo. No le atino. Ahora sí. Vamos por echarle con antihondas expansivas. Va a ser difícil apuntar así. Así que aquí sí es perfecto. No lo necesito para curarme, pero sí para ganar puntaje. Hay un arco que no está nada más que para decoración. Miremos a ver si... Bueno, por atrás. No debí haber saltado directo a los pinchos. Me salté directamente a los pinchos. Debo suponer que no me sirve atacar a eso de los pinchos. Digo, a la pietra con explosivos. Y este parece más un mini jefe que el mismísimo nitros. Bueno, ya sé qué voy a hacer. Primero, esquivar esas... Bueno, aquí no... no sé. Aquí es un buen lugar para lanzar bombas. Cuidado. Es cuestión de calcular. Ya me quito una vida. Y aquí está el final. Vamos a poner una bomba. Y listo. Un buen uso para las bombas, ¿no creen? Bueno, me pregunto que... Será que... Deje por alto. Pero bueno. Hasta aquí terminamos el video. Si les gustó, no duden en darle un like explosivo. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! Música Gracias por ver el video.